¿Y qué pensará Orlando Bloom a su supuesto actual novio Katy Perry? Foto, Rich, Shuri, Getty y Machis. La cantante Katy Perry ha hecho balance tanto del estado de su carrera profesional como de su vida personal en una nueva entrevista en profundidad concedida a la revista Paper y uno de los temas sobre los que no iba a poder evitar era su romance con el actor Orlando Bloom y sus planes de futuro juntos. En la actualidad la pareja vive bajo un mismo techo, pero parece que hasta ahí está dispuesta a llegar ella. Su breve matrimonio de dos años con el humorista Russell Brand le ha hecho perder, si no la fe en el amor, si en la institución del matrimonio. Ahora soy más pragmática y lógica, y menos fantasiosa acerca de las cosas. A ver, me casé con 25 años, ahora tengo 34. Eso fue hace casi una década, en aquel entonces pensaba que pasaría el resto de mi vida con una sola persona, y ya no estoy tan segura de que esa idea sea la adecuada para mí. Soy una persona muy diferente a la que era entonces, ha asegurado la estrella del pop a la publicación, en la que sin embargo asegura que la convivencia con la estrella de Hollywood se ha desarrollado sin mayores inconvenientes, aparte de su tendencia compartida a acumular todo tipo de objetos por su valor sentimental a la que ella está tratando de poner freno. Sus palabras no deben confundirse, sin embargo, con una actitud cínica hacia las relaciones en general. Aunque ya no crea en las historias de princesas Disney, ha comprobado que cualquier romance que merezca la pena requiere mucho trabajo, y a título personal ha aprendido por fin a establecer límites y comunicar de forma más efectiva sus necesidades y exigencias. Resulta muy sencillo estar soltera, porque nadie te echa en cara tus fallos, vives tu vida pensando que eres maravillosa, la mejor, y haciendo lo que te viene en gana. Pero cuando entras en una alianza con otra persona, se supone que estás en ella para enseñar selecciones mutuamente, ha afirmado.